Angelito Colombiano Yo no soy vaquillerato Y tengo gran experiencia Y con orgullo manejo un amor que se repite Y todas las del relajo quieren que yo las invite Que dicen el veterano Y se burlan de mis años Pero bueno, no tengo nada que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes que mis piernas ya no nacen Yo no soy perita en dulce Pero todas las envuelvo Y con orgullo manejo un amor que se repite Y todas las del relajo quieren que yo las invite Que dicen el veterano Y se burlan de mis años Pero bueno, no tengo nada que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes que mis piernas ya no nacen Porque yo soy un veterano Y todas quieren volver a mis brazos Porque yo soy un veterano Mamita linda vamos a gozar Porque yo soy un veterano Yo te acaricio como un chamaco Porque yo soy un veterano Te invito a todas las del relajo Que yo soy un thornדje Yo soy un specialty 교수들 Pero bueno, no tengo nada que mi corazón Porque yo soy un veteran Yo soy un bureauc評isco Y de mi corazón Y de mi corazón Yo soy un bruteко Yo el線 Y de mi corazón Y de mi corazón Gracias.